¡Bug! ¡Fue una fabulosa idea! No sé por qué no hemos trabajado juntos antes. Papá se pondrá muy contento. Estoy ansioso por ver su cara cuando vaya a verlo luego. Sí. Me moriré de la risa. ¿Ah? ¿Por qué te morirás de la...? ¡Hermana! ¿Qué te parece mi nueva camiseta? Es muy bonita. ¿Quién te la dio? No lo sé. Simplemente aterrizó frente a mí en la calle. Pues si fuera tú, no me pondría una camiseta caída del cielo. Y si tiene pulgas, cálmate. ¿A quién le importa de dónde vino? Esta camiseta es la cosa más graciosa que he visto en mi vida. Parece que nuestra camiseta es todo un éxito. Sí, pero a ellas les parece graciosa. Lo único que importa es que hablen de ella. Así es como funciona el arte. Oh, bueno, debes tener razón. Autolavado. Ah, ¿qué te parece así? Nada mal. Muy bien. Comencemos con la primera lección. Siéntate y tómala. ¿A dónde vas? Oh, debe tener algún examen importante. ¿Cómo te ha ido hoy? Realmente genial. Muchas personas vinieron a verme gracias a tus camisetas, amiguito. Me alegra, papá. Realmente me gusta ayudar. ¡Yujú! ¡El papá guitarrista! Solo quería decirle que es fabuloso y graciosísimo. Ah, gracias. Ah, es un poco extraño. ¿Qué cosa? Bueno, muchas personas han venido, pero ninguna ha tomado clases aún. ¿Qué? ¿En serio? Sí, tal vez solo quieran comprobar si toco bien antes de pedirme que les dé la primera lección. ¡Buck! Hola. ¿Cómo te va, socio? Lo de las camisetas no funciona. Claro que sí. Todos las aman. Pero nadie quiere recibir lecciones de guitarra. Ese no es el punto. ¿Qué? ¿Entonces cuál es el punto? El punto es que es una fabulosa camiseta. Ah, creo que mi dibujo no es tan bueno. Sí, no. Es horrible. ¿Qué? Por eso es tan fabuloso. Tu trabajo es inocente. Amas a tu padre. Es gracioso. No, no quiero seguir haciendo camisetas. Pues qué mal, Steven. Son tan populares que no puedes detenerlo. Soy un creador de gustos y seguiré haciéndolas. Por siempre. ¿Por siempre? Bueno, por siempre hasta que termine el tonto homenaje de mi papá. Paz. ¡Garnet! ¡Perla! ¡Amatista! ¿Qué sucede? Oye, ¿dónde es el incendio? ¡Es una emergencia! Tienen que ayudarme a librarme de las camisetas y evitar que Boca haga más. ¿Las camisetas cobraron vida y estás poseyendo los cuerpos de quienes las usan? No, es que... ¿Las personas se incendian cuando se ponen esas camisetas? No, no. Es que son... ¿Las camisetas controlan las metas de quienes las usan para que cumplan su mortal misión de destruir ciudad, playa? ¡No! ¡No! ¡Están... están usando mi arte de una forma que no me gusta! ¡Oh! Resuélvelo solo. ¿Qué? ¡Pero... pero realmente necesito su ayuda! Steven, ese parece un problema muy abstracto. ¡No es algo que podamos golpear! Tienes que aprender a arreglártela solo. Así te volverás más fuerte. ¡Oh! ¡Absolutamente! ¡Pero...! Ya pensarás en algo, Steven. Sí, desempolva tus habilidades para resolver conflictos. Haz que tu problema sea conocido y podrás trabajar en un entendimiento. ¡Oh! Yo pensaba escribir un discurso para celebrar este acontecimiento, pero se agotó la tinta de la impresora que tengo en casa. Así que fui a comprar un cartucho a la tienda y adivinen qué. No tenían cartuchos de tinta de la marca que buscaba. Así que llamé a un amigo mío que me debe unos pequeños... ¡Adiós! ...y no estaba en su casa. Así que lo siento mucho. ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Me dieron! ¡Voten por mi papi! ¡Voten por mi papi!